Por eso estás aquí, reclamando... Laureano Brizuela, estando en la cúspide de su carrera, vivió uno de los episodios más desagradables de su vida. En 1989, cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, proveniente de Miami, fue detenido por las autoridades. Explicó que cuando el avión se detuvo en la pista... Pusieron una escaderilla y entró un comando como de cuatro o cinco gentes. Cuando le preguntaron a Laureano que por qué había sido la detención tan radical, contestó... Nunca lo supe, hasta que el otro día me encontré metido en un reclusorio. Recordemos que el cantante estuvo preso por cuatro meses y medio. Salió después de pagar una fianza y comprometerse a pagar al fisco una gran cantidad. Años después, Brizuela escribió un libro donde contaba su historia y enfatizaba su inocencia.